huele un tornado wow dos en uno este este sí que fue un momento épico porque literal igual que el meteorito apareció el tornado sabes este fue un momento top no me lo esperaba y fue episodio mío que grabé yo creo es de las pocas que ya de por sí son bonitas estamos hablando de otras cosas la cima de los árboles podemos hacer en cualquier sitio pero huele 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 un tornado huele un tornado huele un tornado que me pilla el tornado huele que me pilla el tornado esto es historia de minecraft dios mío el tornado el cielo se escucha cuando está entero no está entero porque ahí se nos llevaban hasta las cabras si no me equivoco tornado sujetaos 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 al marco esto estaba muy guapo que fue el inicio de piratas sujetaos al marco no os caigáis al agua y aquí había pantalla en negro y aparecieron los fps ya sabía yo